En principio, como todos los años, siempre tratamos desde la institución de brindar capacitación o brindar algo hacia la comunidad. En este caso, específicamente con la comunidad de San Carlos Sur, en el nuevo espacio de capacitación y formación comunal, que es un espacio, digamos, un multiespacio que está destinado a justamente eso, la capacitación, donde la comuna tiene sus propias actividades, donde tiene actividades diversas y donde también Bomberos comparte, digamos, en este proyecto que hace ya bastante tiempo, más de un año que venimos trabajando con la comuna de San Carlos Sur, donde ahí nosotros vamos a tener nuestro espacio también para brindar este tipo de capacitaciones y también hacer nuestras capacitaciones, reuniones y otros eventos que consideremos que son aptos para hacer en dicho lugar. ¿Las personas se inscribieron, participaron? ¿Esta gente tiene que ver con instituciones públicas, particulares? No, en esta oportunidad fue abierto hacia la comunidad de San Carlos Sur, para todas las personas apuntamos a mayores de edad, participaron algunos jóvenes y adolescentes, pero siempre la capacitación está diseñada y desarrollada para personas mayores, digamos. En este caso, de 16 años para arriba tomábamos inscripciones. En esta oportunidad la inscripción las canalizó directamente a través de la comuna, donde ellos hicieron la inscripción, y rápidamente, en menos de una semana, se agotaron los cupos para estas dos clases que se programaron, que era, digamos, ayer primero de junio, y el miércoles que viene, ocho, si mal no recuerdo. Bien, la clase tiene el curso una parte teórica y otra parte que es de maniobra y práctica. Sí, por supuesto. Nosotros, con esta capacitación de RCP, queremos apuntar a llevar conocimiento a toda la comunidad y a quitar ese estigma o ese miedo que puede haber en efectuar la maniobra de RCP. Voy a citar a un médico conocido argentino, el doctor López Rossetti, que es uno de los propulsores de esto, que contribuyó también a una ley nacional, digamos, de muerte súbita, donde se sabe que en Argentina la primer causa de muerte es el paro cardíaco. Entonces, desde nuestra institución, humildemente, tratamos de contribuir hacia la comunidad, brindando conocimiento y brindando esta capacitación que, por otras vías, o tal vez en la vía de la educación formal, no se le da tanto espacio para poder aplicarlo. Donde es importantísimo que toda la comunidad tenga este conocimiento básico para poder actuar ante una emergencia de paro cardíaco, ya que los primeros minutos es importantísimo la actuación para poder darle más posibilidad de sobrevida a esa persona que está sufriendo esa dolencia. En este curso también aparece este aparato tan famoso y que muchas instituciones lo tienen. Hablamos del desfibrilador. También se explica cómo utilizarlo. Sí, por supuesto. Dado que los DEA, Desfibrilador Externos Automáticos, de ahí la sigla, se encuentran en muchas de las instituciones, en varias instituciones, digamos, de nuestra ciudad y en muchos lugares públicos a donde cualquier persona pueda estar, ya sea shopping, cines, teatros, aeropuertos. En los clubes. En los clubes. Entonces, es muy importante que la comunidad o la persona que hace esta capacitación tenga conocimiento, ya que es un equipo muy fácil y muy simple de usar y que da el equipo con una instrucción grabada de audio, de voz, las instrucciones para que la persona pueda aplicarlo, conectarlo y aplicarlo correctamente. Y eso también aumenta aún más la posibilidad de sobrevida del paciente que está sufriendo un paro cardíaco. ¿Cada cuánto es conveniente realizar este tipo de cursos? Bueno, nosotros como algo programado, ya todos los años venimos haciendo en el mes de septiembre generalmente porque es el mes que se toma como a nivel internacional de la cuestión del paro cardíaco, de concientizar. Entonces, hacemos el mes del RCP, como quien dice, bueno, lamentablemente por la cuestión de la pandemia, hace dos años que no podíamos desarrollarlo y bueno, este año retomamos hoy en esta oportunidad más tempranamente con la comunidad de San Carlos Sur, pero seguramente en septiembre aquí en nuestro cuartel vamos a estar desarrollando lo mismo, también abierto hacia la comunidad, ya ordenado y programado tal vez sea una o dos por semana, lo tenemos que programar todavía, pero seguramente vamos a hacer todas las que podamos con nuestro personal, digamos, en la organización, durante ese mes abierto a toda la comunidad para que participen y puedan tomar conocimiento. Lo que me preguntaba, eventualmente las personas que toman esta capacitación sería muy prudente una vez al año repasarla, ¿sí? Para volver a refrescar los conocimientos y entrenar. O sea, entrenar, digo, sobre todo la parte práctica, más que repasar la teoría. La teoría hay que repasarla, por supuesto, para tener los conceptos y no olvidarse, pero entrenar la parte práctica es muy importante porque eso le va a brindar o nos brinda la confianza para poder realizar las maniobras al momento de una situación. Surge la necesidad de la población de realizar este tipo de cursos, hablemos, por ejemplo, de un caso de ahogamiento en un niño, cómo actuar. ¿Hay una cuestión ahí que nace de la curiosidad de la necesidad? Hay muchas consultas. Anoche se dio la situación de que hubo muchas preguntas no relacionadas, o sea, relacionadas, pero no directamente con esto de lo que estábamos haciendo, sobre todo de obstrucciones de vía aérea. O sea, la capacitación en sí es bastante abarcativa. Habla de la obstrucción de la vía aérea superior, habla de la maniobra de Heimlich, que es la maniobra para desobstruir cuando uno se puede ahogar con algún objeto extraño, ya sea comida, líquido o algo, sufre un ahogamiento de esa índole. Y obviamente al RCP en sí. Pero surgieron muchas otras preguntas, también sobre todo por cuestiones de picadura de insectos y demás, y nosotros, bueno, esa es otra charla, otra capacitación, porque si no, por ahí nos vamos del tema y se extiende mucho el horario, y bueno, obviamente tenemos los horarios bastante acotados para este tipo de capacitaciones. Surgieron muchas consultas y experiencias de la persona, y hubo un ida y vuelta muy interesante, y eso es lo que también pretendemos de lograr cuando damos este tipo de capacitaciones, que la gente que va participe. Muchas gracias. No, por favor, de nada, y a la orden para cuando necesite.